Hola, buenas noches. Me llamo Karina Kleiner y estoy trabajando actualmente en Cáritas Diosesana de la diócesis de Puerto Iguazú. Y bueno, en esta oportunidad quiero hablar sobre los jóvenes en Cáritas, que es una iniciativa que se está trabajando desde Cáritas, que se está acompañando, que es integrar a los jóvenes a iniciativas de la caridad. Que los jóvenes puedan brindar sus dones, sus talentos, a la ayuda a las demás personas, a los más necesitados. Actualmente existen jóvenes trabajando en distintos espacios, como en merenderos, en espacios educativos, en centros de encuentro. Y bueno, la idea es motivarlos a ellos y también así invitar a más jóvenes. Que más jóvenes se sumen a brindar lo que pueden, desde sus conocimientos, de sus ganas, de su energía. Por lo que hoy quiero invitar entonces a una actividad que vamos a realizar el día 26 de mayo. Un encuentro de jóvenes en la capilla San José Carpintero de la ciudad de Iguazú. Vamos a estar encontrándonos a partir de las 9 y media de la mañana, para pasar el día y realizar distintas actividades, hasta aproximadamente las 4 de la tarde, 4 o 5. Así que queremos invitarlos a todos, los jóvenes que tengan ganas de saber qué es Cáritas y les interese compartir. Están todos invitados y bueno, cualquier consulta estamos disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!